¡Ta-ta-ta-ra! ¡Ta-ra-ta-ra! ¡Ah! ¡Saludos! Me llamo Erin. ¡Ta-ra-ra-ra! ¡Ta-ra-ra-ra-ra-ra! Cuando bailas, dejas que tu alma florezca. ¡Libertad! ¡Lo único que quiero es libertad! ¡Hola! ¿Me permites este baile? ¡Ritmo perfecto! Siempre estoy en busca de un lugar mejor. ¡Ta-ra-ra! ¡Ta-ta-ta-ta-ra-ra-ra-ra! ¡No te vayas! Hay una delgada línea entre la sorpresa y la conmoción. Solo los cobardes le temen a lo que es distinto a ellos. ¡Danza élfica! Cuando dices peligroso, ¿te refieres a divertido? ¡Florecimiento elegante! ¡Este baile aún no acaba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Libertad!